¡Ay! ¿Qué le pasa a esto? ¿Está grabando? No. Pues enciende la cámara, eso es normal. ¿Cómo se enciende? Dándole al botoncito, al botoncito. Vale, ya está. Ya está. Bien, ¿a qué llevamos? Traedme el guión leñe. ¡Ay! Me han dejado solo. Bueno, pues vale. Pues la crisis económica va a ir mucho peor. Voy a hacer. Interrumpimos el programa para ofrecerle un volentín ofrecido por el mismo presidente del gobierno, Zapatero. ¡Calla ya, vieja! ¡Que no se interrumpió! La crisis económica va a ir mucho peor. ¿Por qué? Si es que este Zapatero, este Zapatero, anda si soy yo, es verdad. Mientras que vosotros perdéis dinero, yo estoy llorando. ¡Ay! ¡Qué cabrón soy! ¿Eso ha sido un orgasmo? Oh, no, no. Es mi risa. Sí, soy tan gilipitzi que no lo diferencio. Bueno, mientras vosotros os reís como subnormales que sois, yo me voy con mi lujurioso Ferrari. Mientras tanto, en otro país, estamos aquí reunidos porque hay una crisis. Y es que el presidente del gobierno de España, Zapatero, va a invadir, según lo que me han dicho otra vez, el mundo entero. Por la crisis económica que él mismo ha producido. Yo me encargaré, Zapatero. Es un inútil. No, tenemos que hacerlo entre todos. Nos han enviado desde una central extraña un holograma del señor Zapatero. Por favor, póngalo usted. Ante ustedes, el holograma producido por el señor de gobierno, el gran señor Zapatero. ¿Este es subnormal? ¿Ya has dicho? Pues ahora vamos a traer que irte de arriba a abrir las cuentas. ¡Ay, cómo están las cabezas! Zapatero, oye, hijo mío, voy a ir a comer que te van a poner el susto. Están haciendo un vídeo donde están viendo todas las personas, todas las superiores. Me jago en ti, vieja. Déjame comer en paz. Oye, oye, que yo soy tu madre. Pues toma esto. Hijo, no seas cochino. Pero, este gilipollas, pues no sé, va a ser un presidente. Bueno, bueno, olvidaros de lo anterior. Os vengo a... Estoy diciendo que la crisis de este año va a ser la repera, la peor del mundo. Y gracias a ella recibo poder. Y pronto a vosotros os tocará la crisis. ¿Me habéis entendido? Ay, pon la cámara. Ay, ¿me habéis entendido? Otra vez los orgasmos. ¡Oh no, que es mi risa! ¡Ay, soy tu gilipollas! Bueno, voy a conseguir más poder en Francia. Adiós. Mamá, hazme unos macarrones, por favor. Pero, ¿se acaba de comer? Bueno, sin comentarios. Esta misión va a ser muy peligrosa, ya que Zapatero ha convocado a una multitud de robots, clones de un compañero, y va a transformarse en un malo final, con mucho poder. Será muy peligrosa. Algunos caeremos en la batalla, pero lo haremos con honor. Vamos a morir todos, pero merece la pena. En la que se apuntó. ¡Yo! ¡Mierda! Me han dejado todos. No podemos atacar con tan pocos soldados. Nosotros tenemos que avisar a más. Necesitamos a alguien con el corazón abierto para que nos ayude. Yo he puesto una cámara a las dos personas que nos pueden ayudar, que tienen el corazón más abierto de nadie. ¿Quién es...? Vale, ponedme el vídeo. ¡Qué bonito es el mar! ¿Has probado la sensación de morrearte? No, pero estaría encantada. ¡Hazlo conmigo! ¡Hazlo conmigo! ¡Hazlo conmigo! ¿Estas son? Sí. ¿Quieres pipas? Sí, sí. ¿Quieres chucar? Sí, sí. ¿Quieres chucar? ¡Me aburro! Por compra de un burro. Vale, tráigamelo. Yo solo no puedo. Necesito ayuda. Yo solo no puedo. Necesito ayuda. Voy a llamar a alguien para que nos ayude a atraparlos. Digo, a llevarlos. ¡Ay! ¿Qué pasa, paña? ¿Qué pasa aquí? ¿Quiénes son estos dos subnormales? Quiero que me los traigas. ¿Entendido? Es para hacer una misión muy peligrosa. ¿De acuerdo? ¡Aaah! Pues vale. De acuerdo. Mientras tanto, en la casa. ¡Me aburro! Eso ya lo han dicho antes. Bueno, en fin. ¿Qué podemos hacer? ¡Aaah! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Me ha caído! ¡Estoy bien! Parece un meteorito. ¡Hola de nuevo! ¡Antes de ustedes, el señor Umaga! ¡Aaah! ¿Por qué has venido? ¡Aaah! Espera, 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 espera. Pues he venido a llevarlos a una mis... Bueno, a un sitio. ¿A dónde? A irnos de Buda, por ahí. ¡Bieeeeen! Venga, coge la maleza y vámonos. ¿Qué pasará? ¡Ay, ya está! Pero... Esto no era un par de putas. ¿Dónde está la puta? Pues aquí hay un puto. Este tío que me ha mandado a recoger un par de mariquitas. Os presento al jefe de los superhéroes, Decepticon. A mí me llama puto. No, mucho mejor friki por hacer esas poses tan raras. Pero a mí me dice que hago poses raras. Yo no hago poses raras. No. ¿Verdad? ¿Para qué lo has traído, feo? Para daros una misión. La misión más importante de vuestra vida. A continuación le dirá la misión. ¡Cállate ya, besao! Coce en el culo. Os voy a dar la misión. ¡Me va a dar la misión! ¡Coce en el culo! Ya nos hemos librado de ese pesado. A ver, después volveré. Porque voy a ser el más importante. Uy. Esos son vuestros dos superhéroes. Esos dos mariquitas. Ja, ja. Os voy a enseñar mi poder. Venga, vamos. ¡Ay! ¡Ya estoy aquí! ¡No! ¡Oh, sí, sí! Ya he conquistado la mayor parte del planeta. ¡Oh, sí! ¡Qué gusto! ¡Oh, sí! ¡Y ahora acabaré con vosotros! ¡Ah! ¡Señor Zapaquero! ¡Desculpe un momento! ¡Sí! ¡Dígame sus últimas palabras! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Solucionemos esto de una manera justa! ¡Como los políticos del gobierno! ¡Saleemos! ¡Que hacemos! ¡Un acuerdo! ¿Vale? Vale. Pues, ¿sabes? Me ha caído mal. Pero ahora te voy a comer. ¡Saludago mío! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Me transformo! ¡Ah! ¿Quién es? Soy... La Paterunaga. ¡Ah! ¡Hala pa allá! ¡Hola! He resucitado del tema sólo para deciros una cosa. Sólo quiero deciros que... ¿Quieres que... ...el próximo episodio? ¿Seguirán la cruz entre... ...toda parte de un maga y las dos de corazón de mí? A continuación... ...el siguiente episodio. ¡Adiós! ¡Y a ver por vernos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Uy!